Música Nuestra sede tiene tres años ya de estar en funcionamiento. Es un centro dotado con todos los elementos y herramientas necesarios para poder brindar una rehabilitación íntegra a las personas que así lo requieran, que tengan discapacidad física y motora. Música Música Oscar tiene una familia, ustedes no se imaginan, maravillosa. Tiene una abuela increíble, tiene unos tíos, unos primos, unos hermanos, un papá, una mamá que lo adoran con el alma, que llevan nueve años trabajando y guerreando para lograr sacar a su hijo adelante y ver como toda esa unión familiar, ver que si no puede estar la mamá está la abuela, si no puede estar la abuela está el tío, si no puede estar el tío está la hermana, si no el papá. Creo que eso me ha llenado mucho el corazón y se da uno cuenta en realidad que es lo importante en la vida. Música La terapia de dos quitar consiste en, en este tiempo consistió más o menos en prepararlo para una próxima cirugía que le van a hacer, es una corrección de deformidades a nivel de sus piecitos. Lo que hacemos es mantenerle como esas condiciones físicas óptimas con las que debe llegar para dar la cirugía. Trabajamos mucha fuerza muscular en tronco, en sus piernas, en sus brazos, tratamos de conservarle un poquito el tema de la movilidad articular, que no se retraiga, que no se debilite tanto porque pues como va a estar un tiempito con unos yesitos, entonces eso hace que la musculatura se nos atroje un poquito, entonces por esa razón la idea es mantenerle esas condiciones para que no se nos vaya a ir en retroceso un poco. Música